Majestic 12 es el nombre de algo que ha estado dando vueltas desde hace años en el mundo de los misterios, de los objetos voladores no identificados y de las conspiraciones, y la verdad es que a esta altura nadie tiene bien en claro si es real o no es real, si pudo suceder o no. ¿Y de qué habla esta historia? Resulta que, aparentemente, en los años 50 se habría formado un grupo muy pero muy secreto conformado por 12 personas que tendrían que encargarse del problema extraterrestre después, sí, del incidente de Roswell. Estas 12 personas incluían algunos de los científicos, políticos y militares más importantes de la época y claro, nos deja a todos con una idea de lo que podría haber sido, por ejemplo, una iniciativa para encargarse del primer contacto con una civilización que no sea de este planeta. Lo que es discutido de Majestic 12 son los documentos que hablan de este proyecto, de esta iniciativa, de este grupo en las sombras, que también se conoce como MJ-12 y que, claro, han dado mucho pero mucho que hablar desde los años 80 hasta la actualidad. Así que vamos a conocer en este video dos de las posturas más importantes respecto a esto. ¿Es real? ¿No es real? Bueno, se lo he preguntado a una buena cantidad de investigadores norteamericanos e incluso a un señor que algunos dicen que formó parte y actualmente forma parte del Majestic 12. Todo esto lo ves aquí en La Señal Light. Mi nombre es Fernando Silva Hildebrandt y estamos comenzando este pequeño programa de La Señal. Según la historia que todos conocemos, fue en el año 1984 que un rollo de 35 milímetros llegó a la casa de Jamie Yandera, un investigador ufológico que encontró esto en su correo, en su buzón y se preguntó qué podría hacer. Cuando lo reveló, allí vio los famosos documentos, que tan debatidos son si son reales o no, del Majestic 12. Por aquel tiempo, Yandera estaba trabajando con Bill Moore, que había escrito el famoso libro The Roswell Incident en el año 1980. Y con el tiempo, Timothy Goode incluyó algunas copias de estos documentos en un libro que publicó en Inglaterra. Todo esto llevó paulatinamente a que se publiquen oficialmente y públicamente estos documentos o supuestos documentos en los Estados Unidos en el año 1987. El documento más interesante de toda esta historia, y que es el que plantea la discusión más fuerte incluso hasta nuestros días, es uno en el que supuestamente el presidente Harry Truman le pide al secretario Forrestal algo muy peculiar. Memorando para el secretario de Defensa, estimado secretario Forrestal. Según nuestra conversación reciente sobre este asunto, por la presente está autorizado a proceder con toda la debida rapidez y prudencia en vuestra empresa. En lo sucesivo, este asunto se denominará únicamente Operación Majestic 12. Aunque la clave de todo esto está en el documento que también se conoce como el informativo de Eisenhower. Este, que está fechado el 18 de noviembre de 1952, fue supuestamente preparado para el presidente electo Dwight Eisenhower. Allí le decían que la Operación MJ-12 era de alto secreto y que incluía estos nombres que te voy a repetir a continuación. Eso sí, considerando que todo esto es más complicado que una novela sentimental de las 3 de la tarde, les voy a dar la presentación que se merecen. El almirante Roscoe Hillencotter, quien fue, entre otras cosas, director de la CIA. El doctor Vannevar Bush, sí, el abuelo de los Bush que todos conocemos y no por buenas referencias. James Forrestal, el primer secretario de defensa de los Estados Unidos. General Nathan Twinning, que estaba convencido de que los OVNIs eran reales. El general Hoyt Vandenberg, que también casualmente fue director de la CIA. El doctor Detlef Fronk, un destacado científico de la época. Dr. Jerome Hunsaker, uno de los ingenieros más brillantes de su generación. El señor Sidney Sowers, quien fue director de la CIA por orden de Truman. El señor Gordon Gray, abogado y político muy metido en inteligencia y defensa. El doctor Donald Benson, reconocido astrónomo enfocado en estudiar el Sol. El general Robert Montague, comandante de la base de misiles Sandia en Nuevo México en la época del incidente Roswell. El doctor Lloyd Wagner, físico enfocado en estudios de ionósfera. Todos ellos hacen Majestic 12, tu novela preferida sobre documentos extraterrestres. Si te pones a pensar un poco en estos nombres y te pones a bucear por la historia de los Estados Unidos, te vas a dar cuenta que de pronto aquí tenemos personajes tremendamente importantes, que no están ahí al azar y que sería un grupo, sí, tremendamente potente para la época e incluso hoy en día. Por la fecha de los documentos, todo esto ocurre en una época bastante convulsa y súper interesante de la historia, sobre todo de la Guerra Fría. Tenemos que pensar que tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y Rusia, sí, se llevaban cada vez peor, la cosa se ponía cada vez más caliente y allí en el medio había muchos tratados que acomodar, había muchas cosas que medir y las potencias estaban en pleno desarrollo del armamento nuclear. Entre todo esto, obviamente, sucede lo de Roswell, lo dije un montón de veces aquí en el canal de YouTube de La Señal, el tema de los objetos voladores no identificados comienza en el 47, con Kenneth Arnold, con Roswell incluso, y claro, es en ese mismo año en el que nace la Guerra Fría. Ahora, en los años siguientes iba a nacer también la Agencia Central de Inteligencia, o la CIA, que es la que iba a lidiar con la Guerra Fría durante todos aquellos años después de la Segunda Guerra Mundial, y de hecho nace en la misma base aérea Wright Field, en la oficina de al lado de lo que fue el primer proyecto de investigación OVNI, que era el proyecto Souser, que luego pasó a llamarse proyecto Sine, porque Souser es platillo, así que no querían relacionarlo con los platillos voladores. Pasó a llamarse proyecto Sine, proyecto Grudge, y luego en el 52, fíjate que interesante, pasó a llamarse proyecto Libro Azul. Todos estos documentos, supuestos documentos del Majestic 12, corresponden a esta etapa, y serían, insisto con esto, una manera de tratar con una realidad que se les venía encima, el problema extraterrestre. Al menos eso es lo que sostienen muchos autores, como por ejemplo Stanton Friedman, que publicó un libro en el año 1996, y que pude entrevistar antes que fallezca, y que nos contó en la señal por qué él todavía sostenía, hasta meses antes de fallecer, que el tema de Majestic 12 tenía muchas cosas reales. Pero antes de meternos con Stanton Friedman, vamos a dejar algunas cositas en claro, por si te perdiste con la historia. Todo esto comienza con una orden ejecutiva del presidente Harry Truman, el 24 de septiembre del año 1947, que manda efectivamente, o al menos eso es lo que dicen los documentos, que nadie sabe si son verdad o no, a formar un grupo secreto llamado Majestic 12. De la información de los primeros documentos que salieron, esto es lo más importante, es lo que más llama la atención, y lo más discutido. Ahora sucede que estos primeros documentos aparecieron en los años 80. En el año 1994 aparece una segunda tanda de documentos, y esto es casi como que parte de una novela un poco extraña, un poco chunga, pero que bueno, sí, son enviados desde una farmacia hasta otro de los investigadores del momento. En estos documentos del año 1994 aparece literalmente lo que parece ser un manual para la recuperación de objetos voladores no identificados y de cuerpos de extraterrestres o extraterrestres vivos, y allí se da una explicación bastante exhaustiva de qué se tiene que hacer en cada caso. Qué es lo que tienes que hacer si te encontrás con un extraterrestre vivo, si te encontrás con un aparato extraterrestre estrellado, o si te encontrás con los cuerpos dentro de este aparato. Bueno, todo parecía estar organizado y formar parte de las directivas del Majestic 12. Este documento tan particular que lleva el nombre SOM-101 dice lo siguiente. El título es Entidades Extraterrestres y Tecnología, Recuperación y Eliminación. En este manual se explican los procesos que tienen que seguir los operadores del Majestic 12, cuándo se recuperan naves extraterrestres o cuerpos de alienígenas, también cómo estudiarlos, empaquetarlos, enviarlos a las bases que corresponden, o eliminar las pruebas en lugar de los hechos. De hecho, en la página 11 del SOM-101 aparece una lista de 11 materiales extraterrestres que podrían encontrarse en alguno de estos eventos. Esto incluye restos de naves, cuerpos de aliens, tanto vivos como muertos, y allí está la directiva de a qué laboratorio hay que enviar a cada grupo. Y un dato no menor es que esto incluye el nombre en código de al menos 4 de esos laboratorios. Por ejemplo, podemos ver en este documento que se habla de la posibilidad de encontrar aeronaves intactas, operacionales, semi-intactas y que podrían ser de origen extraterrestre, y todo esto tendría que estar catalogado bajo el código de Majestic 12 UA002-6. Claramente, los que tendrían que recibir estos restos serían los amigos del Área 51, eso lo dice el documento. Ahora, los puntos que resaltan por todos lados son los que hablan de las entidades biológicas extraterrestres, o EVES. Por ejemplo, hablan de qué se debe hacer en el caso de encontrar una entidad con vida. Los organismos vivos no humanos que estén en una aparente buena salud serán enviados a la facilidad OPNAC, BBS01. ¿Y qué pasa con los cuerpos de alienígenas muertos? Bueno, parece que también tenían un protocolo. En el punto 9, hablan de organismos no humanos muertos o porciones de estos organismos. Estos restos orgánicos o algunas cosas que sospechen que podrían ser orgánicas, tendrían que ser enviadas al Blue Lab WP61. Por ejemplo, en el caso de que las fuerzas de los Estados Unidos se encuentren con una entidad extraterrestre, biológica, viva y en buen estado, tenían que aislarlo completamente hasta que llegue el personal de OPNAC. Sacando conclusiones rápidas, y si quieren podemos hacer otro video, una segunda parte del Majestic 2, si ustedes me cuentan allí en los comentarios, todos los elementos tecnológicos importantes irían al Área 51, a la instalación S4. Si había material de interés para el equipo de inteligencia, se iba a enviar al edificio 21KB88. Ahora, ¿qué son cada uno de estos lugares? Si es la primera vez que ves un video sobre Majestic 12 o si recién te estás metiendo en todo esto. Bueno, resulta que el Área 51 es un lugar hiperfamoso donde se supone que guardan restos de objetos voladores no identificados caídos a tierra. Justamente muchos de estos rumores vienen a partir del Majestic 12 y de otro señor llamado Bob Lazar que dijo haber trabajado en un lugar que se conocía como Área S4. Esto lo contó en el año 1989. Los documentos fueron filtrados en el año 1994 y de ser reales, de ser reales, estos documentos corresponden al año 1954. ¿Le podemos creer a Bob Lazar respecto a lo que él hizo en el Área S4? Es complicado. Algún día vamos a hablar del caso de Bob Lazar. ¿Le podemos creer a este documento? Bueno, según la investigadora Linda Molton Howe, este es uno de los pocos documentos del Majestic 12 que para ella son reales. Esta mujer ha estado investigando durante los últimos 20 años este tema y para ella muchos de los documentos son falsos y algunos son reales. Y este en particular sería un manual de qué hacer en el caso de que las fuerzas norteamericanas se encuentren con objetos voladores no identificados, estrellados en tierra o estacionados o con alguna entidad biológica extraterrestre. Y todo esto tenía que estar muy bien organizado. Otro lugar que aparece como muy importante es el Blue Lab WP-61, que sería el laboratorio azul de la base aérea Wright-Patterson en Dayton, en Ohio. Si estos documentos no son reales, quien sea que los haya hecho, realmente tenía mucha información al respecto. Porque un dato que no sale tan claro y tan fácil a la luz es que, por ejemplo, este archivo del que estamos hablando, que apareció en 1994, tiene fecha de 1954. Y allí se dice que se tienen que enviar, como les decía recién, los restos de los objetos voladores no identificados al Área 51. Bueno, en el año 54 no existía, pero sí se compraron los terrenos para construirla en el año 1955. Todo esto sucediendo apenas entre dos y tres años después de la creación del proyecto Libro Azul. ¿Curioso? Sí, y lo siguiente también. Ahora, lo que también encuentro tremendamente curioso es cómo todavía no estás suscrito. ¿Qué haces ahí? ¿Qué estás esperando? Suscríbete, que es totalmente gratis, dale ahí al botoncito de like, suscríbete, activa las notificaciones que a nosotros nos viene muy bien. Y a vos también, porque vamos a seguir produciendo más material como este. Pero la realidad es que sí, nos vendría muy bien. Sí, definitivamente. Por último, este lugar llamado Building 21 o Edificio 21 KB88 estaría en la base aérea de Kirtland en Albuquerque, Nuevo México. Y esto sería coherente con que allí se ocupen de tratar con el material de inteligencia. Documentos, mapas, fotos, gráficos y también el desarrollo de un manual para ver cómo lidiar con los extraterrestres. Llegado a este punto, te tengo que contar que el consenso general de los investigadores de OVNIs a través de los años ha sido que el tema de Majestic 12 es una mentira, que es una vil patraña. Sin embargo, no todos los documentos serían algún tipo de falsificación. Y de esto hablé con Stanton Friedman. Así que ahora sí, prestarle mucha atención porque este señor, este hombre, no solamente investigó muy de cerca este tema, sino que tenía un alto nivel de clearance, de autorización de seguridad dentro del gobierno de los Estados Unidos. Era físico nuclear y había trabajado en cosas muy interesantes que también te voy a contar otro día. Pero fíjate, porque esto es lo que encontró, esto es lo que encontró respecto al Majestic 12. I take a very clear-cut stand that some, underlined 27 times, some of the MJ-12 documents are genuine. Most of them are not. I've written a book, Top Secret Magic, M-A-J-I-C, in which I establish that certain documents are legitimate because there's information in them that we didn't have and that sort of thing. And I remember I had a clearance for 14 years and I've been to 19 archives and I've looked at lots of documents. Documents where I had a contract looking for documents relating to certain technologies. And so I'm a real document hound. And the people who say that the documents aren't genuine haven't looked at the evidence that some, a few. As a matter of fact, the nastiest, noisiest, negativist, a man named Philip Klass, the late Philip Klass. He was a debunker. He was an aviation and space writer. I see. And he challenged me on one of the MJ-12 documents that the typeface was wrong. Yes, I've seen that. It should have, you know, it's elite type. It should be elite type and it's the other kind of type. And he offered me $1,000 if I could provide any other documents with this, genuine documents with the same typeface. Well, I've been to all these archives. Phil has never been to one. So the next time I was at the Eisenhower Library, I picked out 14 documents done in the same typeface, size and style and everything. Sent him copies and an invoice for $1,000. He set a limit of $10 or $1,000, in other words, $100 each. And he paid me. And he got very angry when I showed copies of his check at my lecture. But he hadn't done his homework. And that's where the problem comes. The nasty, noisy negativists can say nothing is true, there's no cover-up, etc., etc. They don't do their homework. They don't look at the evidence. Dr. Bruce McAbee is another example. He's got a Ph.D. in physics. He's written three books about UFOs. He spent time at archives. He had a security clearance for a long 30-some years. Worked for a Navy research lab and stuff. He knows his stuff. But most of the people who are nasty, noisy negativists, as I call them when I'm being polite, haven't done their homework. I've yet to find a good argument, for example, against the several MJ-12 documents. The arguments sound good until you look at the details and you say, wait a minute, that doesn't stand up. That's why I show the check that Phil Klass paid me. He gets very angry when he knows that I show the check, but you're going to say it's baloney? Do your homework. And then you'll find that it's not baloney. These three documents. Now you've got to be very careful. The question isn't, are all purported MJ-12 documents genuine? Of course not. Are all isotopes fissionable? No. I want to build a reactor? Give me the one that is. That's what we shared with the friend Stanton Friedman, that in paz descanse. No is the only postura. There are other posturas. For example, some think that MJ-12 existed and that it was really so secret that there were very few documents available for anyone to find. Pero que en realidad estaba enfocado en otra cosa y era en la consecución de la cadena de mando frente a un desastre nuclear o de algún otro tipo. Parece que Harry Truman había iniciado esto que luego le había pasado a Dwight Eisenhower, que era la idea de tener una cadena de mando muy bien definida con reemplazos uno detrás del otro, si es que de pronto el presidente moría, también fallecía el vicepresidente y así sucesivamente siempre se iba a encontrar a una persona designada para que se haga cargo del gobierno de los Estados Unidos. Y claro, en aquella época de guerra fría, de amenaza nuclear constante entre Estados Unidos y Rusia mutuamente, era muy importante tener estos planes en absoluto secreto. Cómo iba a ser en definitiva la recuperación de cualquiera de estos dos países si se trenzaban en una lucha abierta era quizás uno de los planes más importantes. Al menos la idea de que Majestic 12 trata de esto y no de extraterrestres es lo que propone John Alexander, un amigo de este programa, pero que también, hay que decirlo, fue acusado muchas veces de pertenecer al Majestic 12. Así que voy a ir cerrando este video con esta pregunta. ¿Será que nuestro amigo John Alexander es parte del MJ-12? No sé, no sé, es meternos en camisa de once varas, pero se los voy a preguntar directamente la próxima vez que lo tengamos acá en el canal de YouTube de la Señal Ciencias y Misterios. Quiero saber qué pensás de este tema, así que déjamelo en los comentarios, pero algo más, quiero que me digas en los comentarios si querés más contenido del MJ-12, porque hay muchísimo para hablar todavía. Así que déjame ahí en los comentarios si querés que haga más videos como este hablando del Majestic aquí en la Señal, porque la realidad es que es interesante. Si existe la posibilidad de que al menos tres de estos documentos sean reales y de que este manual sea verídico, que corresponda a los planes de contingencia frente al encuentro con aparatos o entidades biológicas extraterrestres. Bueno, con que apenas una parte sea real es tremendamente, profundamente disruptivo con respecto a todo lo que conocemos. Y claro, también tendríamos que considerar la posibilidad de que esto realmente haya salido de algún tipo de grupo de inteligencia, porque si está mezclado con documentos falsificados, allí tenemos una de las grandes máximas que es meter entre varias mentiras algunas verdades para desacreditarlas para siempre. ¿Vos qué pensás? ¿El Majestic 12 fue real o no fue real? Dejalo en los comentarios y yo te contaré algún día cuál es mi opinión. Pero por ahora te voy a contar cuáles son los 10, 10 miembros random que nos apoyan aquí en el canal todos los meses. Esos 10 miembros son... A vos te cuento que podés ver varios videos relacionados a esto aquí en La Señal Ciencia y Misterios, como por ejemplo la entrevista completa con Stanton Friedman, que te dijo por aquí debajo, que es para alquilar balcones porque hablaba de un montón de cosas. Familia señalera, terminamos por hoy con La Señal Light. Nos vemos en la próxima. Recuerden suscribirse, dejar un like, compartir esto con los amigos y otra vez, insisto con esto, contarme si quieren más material sobre Majestic 12 y este tipo de conspiraciones clásicas de los objetos voladores no identificados. Larga vida y prosperidad. ... ... ¡Suscríbete al canal!